El día llegó y las elecciones generales 2013 marcarán una nueva historia democrática en nuestro país. Es por eso que El Heraldo ha desplazado sus corresponsales a diferentes departamentos del país, en donde nos mantendrán informados de lo que acontece en cada ciudad. Ingrese a nuestro sitio www.elheraldo.hn y en las redes sociales Facebook y Twitter, y ahí podrá conocer el ambiente que describirá en nuestro equipo de corresponsales. También le invitamos que nos envíe sus fotografías y videos, y así seguir siendo líderes en la información. Para El Heraldo.hn, les informó Roberto Ramos.